No es el carnet de vacunas, sino que estamos entregando una certificación de vacunas en curso, completa o incompleto. Porque, como sabemos, los docentes el esquema actualizado no lo tienen, así que nosotros para poder facilitar esa interpretación entregamos una certificación donde consta los datos del niño y si tiene completo, en curso o incompleto. Incompleto serían que no aceptan vacunas porque también los entregamos, nosotros no podemos, se puede exigir, pero bueno, en ese caso nos firman una negativa de que ellos no quieren vacunar a sus hijos. Y la solicitud es tanto para maternales, de salita de 3, de bebés hasta sala de 3, nivel inicial, salita de 4 y 5, confirmaciones, no inscripción, sino confirmaciones e inscripción en este caso también para el de primero a séptimo grado primario y secundario confirmación de primero a quinto año. Y en estos días también hemos tenido docentes que para estar al cargo, para presentarse a los cargos, también están solicitando la certificación de vacunas. Así que para todo trámite se está solicitando la certificación de vacunas porque el año pasado se promulgó la ley de vacunación que permite que se pueda solicitar esta solicitud de certificaciones de vacunas del calendario nacional obligatorio, no de COVID por el momento porque no está incorporada dentro del calendario. Nosotros estamos otorgando esta certificación a todo papá que se acerque con el carnet de vacuna o en lo posible verificamos en el sistema, pero si el nene se ha vacunado siempre acá, ya cuando no contamos con certificaciones porque son de otra localidad o provincia, es necesario presentar la libreta. Tanto acá en el hospital como en los centros de salud están haciendo el mismo trabajo tanto el equipo de enfermería. Nosotros estamos acá en el vacunatorio de lunes a viernes de 9 a 14 y por la tarde estamos lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 y 30 y en los centros de salud de 8 y media a 14 horas. Romy, entonces los colegios deberían pedir este certificado. Sí, sí, porque se les mandó un email donde se les informa esta metodología nueva de trabajo por el tema de la ley de vacunación y también Salud Escolar nos ayudó a informar la situación. Bien, así que es importante pasar por el vacunatorio a pedir este certificado y chequear que los niños tengan las vacunas correspondientes, ¿no? Es importante porque cada tanto sabemos que hay alguna situación que puede afectar a los niños y es importante estar al tanto. Exactamente, hace poquito tuvimos un contacto de un caso de sarampión de Buenos Aires, tuvimos que hacer un seguimiento en unos adolescentes que habían compartido el viaje y la vacuna del sarampión la reciben los nenes al año de vida y cuando van a ingresar a los 5 años reciben la triple viral que es contra el sarampión, aparte de otras vacunas, ¿no? Pero se hace hincapié en la triple viral. Bien, así que a pasar por el vacunatorio e informarse los papás y las mamás. Sí, sí, pueden acercarse y consultar con la libreta o venir y consultar y después acercarse con la libreta pero la información nosotros acá le brindamos. Si vienen por un nene y tienen más nene, nosotros aprovechamos la oportunidad, verificamos en el sistema las otras vacunas de los nenes y le entregamos la certificación de todos los nenes. Tanto urbanos como rurales, las escuelas lo están solicitando. Tanto urbanos como rurales, las escuelas lo están solicitando. Tanto urbanos como rurales, las escuelas lo están solicitando.